Ya están terminados los ya prac o niños envueltos Para que lo entiendan, en mi país le dicen niños envueltos, en otros países Bueno, voy a coger uno Recuerda que si lo sabes manipular, hacer y poner No tienes que ponerle espalillos, ni atarlos, ni nada Bueno, ya este está, le voy a poner un poquito la salsita Está deliciosa Si quieres, lo sacas Y luego le puede dar un poco de espesor a la salsa Si te gusta Si no, para mí está perfecto así Esto va a ser en vivo Recuerda que te hablé de la salsita Y simplemente para que vea La carne estaba cruda y el arroz estaba crudo Que así es la forma tradicional Se puede hacer con repollo O se puede hacer con hojas de parra Esto está delicioso Uy Esquisito Y a Prat o niños envueltos Están entre pollo Puede ser hojas de parra Mira otra oiga acá Delicioso Recuerda pasar de miraros A contratar nuestros servicios Del profesor lacunario Y chef privado de su hogar Y podemos ir a cocinar para toda la semana Y demás La transportación va por el cliente Igual todo es por el encargo de un vago previo Por cita de estados previos Tanto nuestros postres, ponches, bandejas Todo Están en muerte lenta Wow No me aguante Chao